Soy un moreno elegante y deseado con algo Que entre muchachas y viejas pelean por darme su amor Cuando salgo a la avenida se formen el gran alboroto Y así dicen y suspiran, que negro tan revo hermoso claro Como soy moreno, de pelón de un lado Toda aquella que me miran, es señal que le gusta hablar Como soy moreno, de pelón de un lado Toda aquella que me miran, es señal que le gusta A toda mujer presente le ofrezco aquí mis personas Me gustan de veintitreinta y también las cuarentonas A unos le gustan soltera y a otros le gustan casada Pero a mí me gustan soltera, con tal no me pidan nada Claro, como soy moreno, de pelón de un lado Toda aquella que me miran, es señal que le gusta hablar Como soy moreno, de pelón de un lado Toda aquella que me miran, es señal que le gusta hablar Soy moreno elegante y deseado con perdón Que entre muchachas y viejas, pelean por darme su amor Cuando salgo a la avenida, se formen el gran alboroto Y así dicen y suspiran, que negro tan revo hermoso claro Como soy moreno, de pelón de un lado Toda aquella que me miran, es señal que le gusta hablar A toda mujer presente le ofrezco aquí mis personas Me gustan de veintitreinta y también las cuarentonas A unos le gustan soltera y a otros le gustan casada Pero a mí me gustan todas, con tal no me pidan nada Claro, como soy moreno, de pelón de un lado Toda aquella que me miran, es señal que le gusta Cuando estoy cantando, están suspirando Mientras más me miran, me sigo buscando Cuando estoy bailando, están suspirando Mientras más me miran, me sigo buscando Cuando estoy cantando, están suspirando Mientras más me miran, me sigo buscando